Vuelan mis manos como paloma Por el cielo de tu desnudez Y siento el latido de tu rosa Que despide aromas de mujer Me pierdo en el fondo de tus ojos Y el camino de regreso no lo sé Pero no me importa hacerme viejo Navegando por los mares de tu cruce Entre las flamas que tengo En la mano profundo de mi ser Pues quiero juntir junto con mi deseo El metal dorado y puro de tu piel Dame tu agua Y emborrachame de besos y pasión Encadéname con un vuelvo en tu suspiro No me ocultes de tu cuerpo ni un rincón Entre las flamas Hoy siento en tu boca un manantial Que sacia y refresca mis anhelos Tus caricias me dan libertad Para hacerme esclavo de tu cuerpo Para hacerme esclavo de tu cuerpo Lléname de ti y colma mi vaso Que el gallo está a punto de cantar No se detiene el tiempo Y como siempre Sin remedio el alma nos separará Entre las flamas Entre las flamas Que tengo en la mano profundo de mi ser Pues quiero juntir junto con mi deseo El metal dorado y puro de tu piel Dame tu amor Y emborrachame de besos y pasión Y encadéname con fuerza en tu suspiro No me ocultes de tu cuerpo ni un rincón Entre las flamas Entre las flamas Entre las flamas Que tengo en lo más profundo de mi ser Pues quiero juntir junto con mi deseo El metal dorado y puro de tu piel Dame tu amor Y emborrachame de besos y pasión Y encadéname con fuerza en tu suspiro Yo me ocultes de tu cuerpo ni un rincón Entre las flamas Que tengo en lo más profundo de mi ser